Perfecto Juan, porque lo acabas de comentar tú, lo acaba de comentar también Pierre, este Celta tiene unos automatismos muy definidos y dentro de esos automatismos destacan futbolistas por ejemplo como Javi Galán o incluso Denis Suárez y Fran Beltrán, una derrota 1-0 ante el Villarreal que hizo algo que quiere hoy Pellegrini, quitar el balón al equipo de Coudet, un 50% de posesión, la del equipo de Unai Emery. ¿Por dónde ataca el Celta? Por las bandas una vez que recupera el balón desde el centro del campo. Lo vamos a ver en una pizarra táctica, el plano, como este once muy parecido al que plantea hoy Coudet tiene esos automatismos que intentan desde atrás generar superioridad numérica. ¿Dónde? Por el carril central. Fran Beltrán, Denis Suárez, futbolistas muy conocidos del mismo perfil, también atentos a Anelito, Anolito incombustible, Diago que hoy no juega, o Diago Aspa, que es ese futbolista total que juega por donde quiere, unido a la manera de Bryce Méndez de abandonar el costado. Lo vamos a ver una vez que se coloquen en el carril central. Superioridad numérica. Están viendo ustedes ahí prácticamente cuatro futbolistas por el carril central. Esa superioridad numérica lo que pretende es arrebatar el esférico a los rivales. ¿Dónde va a sufrir seguramente el equipo de Coudet? A espaldas de sus laterales. Muchos espacios a la espalda, en este caso era Javi Galán, y muchos espacios también a la espalda del carrilero que juegue por la diestra. Una manera, en realidad, de jugar muy definida. Los equipos al final que tienen esos automatismos tan claros, como en esta victoria en el último minuto 4-3 ante el Mallorca, hacen que los jugadores generen muchísima confianza en lo que se le propone. Casi un 60% de posesión, son números altísimos los que tuvo el Celta como local. ¿Por dónde atacó el equipo de Coudet? De nuevo, por los costados, por las bandas. Generan superioridad por dentro para atacar por los costados. Una superioridad basada en el juego de posición. Muchos centrocampistas, lo que hace, por ejemplo, Pellegrini con Canales, que lo escorre en una banda para que el abandono se meta por dentro, con Rodri, por ejemplo. Coudet lo hace con los dos interiores. Normalmente, Pellegrini pone un equipo un poquito más asimétrico, dejando a Juanmi en uno de los perfiles siendo un doble lateral o incluso un delantero indetectable. Coudet apuesta por la manera de ganar el centro del campo. De nuevo, casi cinco futbolistas por el carril central. Espacios a espaldas de sus laterales. Insisto mucho en esto porque es un equipo del Celta que con Iago, Dennis y Bryce tiene a sus nombres principales, pero que si el Betis roba el balón y busca rápido a nuestros laterales, como siempre sabemos, Juan, que hace el equipo de Pellegrini, podemos hacerle muchísimos daños. Gracias, profe Botello. La disección del Celta del Chacho Coudet. Imagen en directo de Abanca Balaidos. A esta hora, 3 y 38 minutos. Llueve sobre Vigo, sobre Galicia. Insidro, que tampoco es que sea algo poco común. Es lo habitual, que allí esté lloviendo. Sí, pero por lo visto llevaban tiempo.